Estos son los titulares más relevantes del mundo a esta hora. Rusia lista para segundo encuentro de negociación con Ucrania. La delegación rusa llegó este miércoles 2 de marzo a la región de Bielorrusa de Brezh, cerca de la frontera con Polonia, para reunirse por segunda vez con la delegación ucraniana y buscar un alto al fuego entre ambas naciones. El asesor presidencial ruso y representante de la comitiva negociadora, Vladimir Medinsky, informó que las delegaciones de Ucrania estarían arribando al punto del encuentro este jueves desde marzo en horas de la mañana. Hasta donde sé, la delegación ucraniana ya partió de Kiev. En este momento se encuentra en camino. Nosotros llegamos un poco antes. Probablemente ellos lleguen mañana por la mañana. A como estuvimos de acuerdo desde un principio en la reunión anterior, habrá una serie de propuestas de entendimiento mutuo, como el alto al fuego. Pero como era de esperarse, la parte ucraniana tomó un tiempo para consultar con Kiev. México sugiere a Estados Unidos seguir ejemplo de China. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que el poderío militar ya no debe ser una prioridad para el gobierno estadounidense, sino más bien seguir el ejemplo de China, que ha optado por avanzar rápidamente en materia económica. Porque nosotros no queremos un vecino fuerte en lo bélico y débil en lo económico, en lo comercial. El mandatario mexicano expresó que es momento de que América se integre a un proyecto social, político y cultural, pero que esto será posible si Washington ubica como prioridad el crecimiento económico y comercial por encima de los intereses bélicos. Parlamentarios critican doble discurso de Unión Europea sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Durante una sesión especial, varios parlamentarios europeos expresaron su rechazo a la imposición de sanciones económicas a Rusia por el conflicto con Ucrania. Los diputados cuestionaron la manipulación mediática sobre el conflicto y el suministro excesivo de armas por parte de los países de la OTAN a Ucrania. Tenemos que salir de la OTAN, una organización ineficaz que contribuye a las tensiones bélicas en nuestro continente por su deseo de expansión. Cuidado, las posturas de ir a la guerra siempre abundan en torno a los conflictos. En este momento debemos demostrarlo en relación a la crisis en Ucrania. Los funcionarios europeos hicieron un llamado a la paz y un balto al fuego entre ambas naciones. Estamos en contra de la guerra y precisamente por ello no podemos apoyar una resolución que hace un llamamiento a la arma y que se referencia como garantía de paz en un instrumento de guerra como es la OTAN. Mayor ampliación de estas y otras informaciones en nuestro sitio web www.jpmass.com.ni y en todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.